Dirigida por Mario Bava y con el aún más legendario Boris Karloff, tenemos y Trivorti de la Paura, que en español se traduce a las tres caras del miedo, pero es mejor conocida por su título americano, Black Sabbath. No la banda, de hecho, la banda le puso el nombre por la película. Hablando de inspiraciones, Quentin Tarantino ha citado esta película como una de sus grandes influencias, en particular para Pulp Fiction. Y dudo mucho que no haya influenciado a Totoro San, E.K. y Guillermo del Toro. Ya que hasta sin saberlo, es una de mis influencias, porque claramente Dario Argento está influenciado por Bava, y yo estoy influenciado por Argento, y cuando uno mira mis cortometrajes Wake Me Up o El Hacho, una leyenda puertorriqueña, puede ver esa influencia en el uso de colores. Pero, volviendo a la reseña. Como su título original revela, Black Sabbath es una antología de tres cortometrajes, cada uno dura aproximadamente 30 minutos, con una introducción de Boris Karloff y un epílogo de Boris Karloff, y que se desarrollan en tres épocas diferentes. Los títulos de los cortometrajes son El Teléfono, y Wurdulak, y La Gocha de Agua. Todos dirigidos por Mario Bava, quien anteriormente visitamos en el especial de Halloween del 2022, con la reseña de Blood and Black Lace, de la cual dije, Creo que una obra maestra de Mario Bava, un firme casi perfecto. Pero tras ver los primeros tres yalees, todos dirigidos por Bava, The Girl Who Knows Too Much, el primer cortometraje de esta antología, y Blood and Black Lace, puedo decir que mi favorito es este cortometraje. El teléfono trata sobre Rosie, una scoregirl que llega a su apartamento y comienza a recibir llamadas de alguien que claramente la está observando y le está diciendo que la quiere matar. La atención lograda en este cortometraje es destacable para ser uno, que básicamente es un 60%, una mujer recibiendo llamadas. Como Bava logra escalar la atención y darle un peso a la misma, es algo que realmente me tenía en tensión. Además de eso, el valor de producción, a pesar de que esto es una película de bajo presupuesto, el valor de producción en el escenario, en el vestuario, actuaciones bien buenas. Esta es una película que tiene todos los elementos de un yalo, menos quizá el asesino que no le vemos la cara porque tiene una máscara y usa guantes. Pero ahí están los guantes, simplemente como lo utiliza, es más refinado después en Blood and Black Lace. Sin embargo, tiene toda la atención que tiene un yalo de una manera concisa y también tiene la sensualidad que debe tener un yalo. Mi gran problema con este cortometraje es el audio. Y tengan en cuenta que vi la versión que está en Tubi, que es la versión original, pero no sé si el audio se escucha sin la versión original, porque hay dos versiones de esta película y el audio, por lo menos en este cortometraje, está malito. No es que no se entiende, es que simplemente hay mucho white noise. Así que eso les resta varios puntos. Es por eso que a este cortometraje le voy a dar una A. No le de la introducción de Boris Carlos a propósito, y es porque ahora que estoy hablando del audio, una de las curiosidades del cine italiano, específicamente para estas décadas, es que ellos grababan y cada cual hablaba en su idioma y después ellos doblaban. Básicamente ellos grababan sin audio. Eso es bien curioso, ¿verdad? Boris Carlos, hablando italiano, obviamente no es Boris Carlos, es un doblaje, pero esta introducción en donde lo tenemos a él presentando esta película, es tan divertida y la dirección está tan buena en la cinematografía, nota que Carlos se lo está disfrutando y el uso de iluminación, es algo que en el instante, incluso antes de ver el primer cortometraje, yo dije, esto me va a gustar un montón. En efecto, cuando terminó, Black Sabbath se convirtió en una de mis antologías favoritas. Pero nada, es perfecto y tenemos que pasar al segundo cortometraje y Wurdulak, o el Wurdulak. Esta historia está basada en la novela de Family of the Bordalak, y lamentablemente es el cortometraje que menos me gusta. No es que sea malo, es que hay un elemento en particular que para mí no funciona. Que de hecho, si no lo hubiera tenido, el cortometraje hubiera fluido y funcionado mejor, y hubiera tenido más impacto y resonado más en mí. Pero primero, estoy seguro que como yo, cuando leíste el título, o me escuchaste diciéndolo, lo primero que pensaste, que es un Wurdulak. Básicamente un vampiro, pero es uno que especialmente disfruta la sangre de sus seres queridos. La historia se desarrolla en Serbia del siglo XIX, donde un noble encuentra un cuerpo decapitado con una daga en el corazón. El noble se lleva la daga y eventualmente descubre que la misma le pertenece a Gorka, interpretado por el gran Boris Karloff. Y Gorka es el patriarca de esta familia que ha desaparecido por los pasados cinco días tras irse a cazar un Wurdulak. Entre todo esto, Gorka regresa, pero claramente, él es un muerto viviente. Y de este corto hay muchos elementos que me gustan. Hay una escena con Iván que es el menor de la familia, que luego regresa como un vampiro, algo así a los Salem's Love, pero esta película antes de Salem's Love, mucho antes de que Stephen King la escribiera. Y que me hace pensar tanto en Guillermo del Toro, en particular en Cronos y en El Espinazo del Diablo. Y de hecho, cuando comenzó el corto, pensé que iba a ser un western a los Bung Thomas, pero rápido queda claro que esto es un horror gótico. Al noble encontrar una casa con toda la atmósfera, que obviamente me hizo pensar en las películas del ciclo de Roger Corman y Edgar Allan Poe, que reseñé el año pasado. Y hace sentido porque fueron producidas por la misma casa productora, la American International Picture, o AIP. Cabe destacar nuevamente el valor de producción de estos cortometrajes, ya que este es el elemento que logra transportarnos a diferentes épocas. Y por ende, diferentes horrores. Aquí hay un jumpscare bastante efectivo, y no sé si tanto un jumpscare, simplemente una toma que revela a Gorka mirando al protagonista de la historia desde la ventana, y es mega creepy. Y, yendo a lo que no me gustó, donde falla el cortometraje, es con el elemento del noble, el protagonista. Entiendo que él sirve como los ojos de la audiencia, y a quien los personajes de esta familia, pues le vomitan la exposición del diálogo, y le explican todo, por ende no, lo explican a nosotros. Pero lo que odio es que se enamore, básicamente a primera vista, de la hija de esta familia, que por cierto, ella tenía tanto maquillaje, que yo pensaba que ella era un vampiro, y pensaba que se iba a hacer el twist, pero no, pero quizás sí, tienen que ver el cortometraje para saberlo. No se los voy a spoilear. Yo pensaba que estaba pasando algo, pero era que estaba, el maquillaje estaba súper blanco, en la cara de ella, y eso siempre fue una de las distracciones, pero volviendo a las partes narrativas, ese elemento de este noble, enamorándose a primera vista, básicamente diciéndole a ella, huye conmigo, vamos a casarnos, no tienes que escapar de este horror, es como que bien no hay que ver, y mientras están pasando todas estas cosas, efectivas del horror gótico, y la tensión entre la familia, y el elemento familiar, hubiera funcionado mucho mejor, si este personaje no hubiera estado, y si nos hubiéramos enterado de las cosas, de otra forma, quizás contándosela del hijo menor, si estuviera sin un cortometraje, concentrado en esta familia, sin ningún personaje externo, para mí hubiese sido mucho mejor, y es por eso, que a este cortometraje, le voy a dar una C+. Con eso pasamos al último, la gota de agua, que es probablemente, el cortometraje más icónico, de esta antología, que tiene la imagen más icónica, que dudo mucho, que nos haya influenciado nuevamente, a Del Toro, y a James Wan, en Annabelle en particular, porque el fantasma de esta historia, tiene un parecido a Annabelle, esto también me hace pensar en Pazuzu, en The Exorcist, pero es Annabelle, es la muñeca de Annabelle, ese diseño, claramente tiene influencias, de esta película, el mismo se desarrolla, en los 1910, esta enfermera, recibe una llamada, para ir a la mansión, de una medium, que murió, mientras estaba haciendo, una de sus sesiones, la sirvienta, que está en la casa, no quiere cambiarla, porque le da miedo, y es que cuando se revela, la cara, de la muerta, de la medium, pues es horrible, y esta cara, es una máscara, hecha por el papá, del director de Mario Bava, Eugenio Bava, como dije, este cortometraje, tiene las imágenes, más icónicas, la tensión, es palpable, mezcla lo mejor, de los dos cortometrajes, pasados, la tensión, del teléfono, y la atmósfera, de el Wurdulak, trayendo un cortometraje, memorable, que lo único, que le falta, para considerarse, contemporáneo, o moderno, sería un jumpscare, al final, pero honestamente, amo, que no lo tenga, amo, que todo sea, en base, atención, no hubiera molestado, ver un jumpscare, al final, pero, hay tantos elementos, que adoro, de este corto, desde que empieza, con la iluminación, el uso de iluminación, nuevamente, el valor de producción, con estos escenarios, que definitivamente, me recuerdan mucho, a los escenarios, que utiliza Guillermo del Toro, hay detalles, como que, este taburete, está lleno de polvo, que le da, un poquito más de capa, verdad, a la vida de esta enfermera, que las luces, estén, flashando, no flashando, bueno, si blinking, que las luces, estén prendiendo, y apagándose, fuera del apartamento, crea una atmósfera pesada, tú no sabes, si va a pasar algo de fondo, tú no sabes, lo que va a pasar, y cuando por fin, vamos a la mansión, de la medium, tiene este elemento, que le encanta utilizar, a Mario Bapa, que son las muñecas, de porcelana, las muñecas, estas feas, con gatos, y la iluminación, nuevamente, está en la madre, más tenemos, el diseño de la medium, este es un cortometraje, que lo más que me gusta, es, los temas que toca, porque si bien, el teléfono, pues, es un poquito más, sensual, y trata sobre la sexualidad, y la venganza, y, verdad, y este misterio, el guldulac, pues, es sobre la familia, este es sobre valores, sobre la avaricia, sobre la redención, sobre la culpa, pero también, este ciclo, de avaricia, redención, culpa, hay un ciclo, ahí, que, que, está bien interesante, explorar, y pensar sobre ello, y, eso lo vemos, especialmente, en su último acto, este cortometraje, claramente, tiene tres actos, y es, el principio, verdad, cuando ya está en el apartamento, la enfermera, el segundo, cuando está en la mansión, y el tercero, cuando vuelve al apartamento, y empieza a escuchar, la gota de agua, caer, y la escucha, en diferentes lugares, de la casa, y eso crea, una tensión genuina, que realmente, me hizo entrecerrar, los ojos, en unas partes, porque no sabía, si iba a ver un jumpscare, y lo más que me gusta, este corto, es, lo, no, ni siquiera es tensión, la palabra es, lo nervioso, que uno se pone, con la presencia, de, de, este cuerpo, o este fantasma, tú no sabes, si se va a mover, tú no sabes, lo que está pasando, y la tensión, que se crea, especialmente, en ese segundo acto, y después, eventualmente, en el tercero, es, exquisita, este es mi cortometraje, favorito, de los tres, creo que, básicamente, es un cortometraje, perfecto, y es por eso, que le voy a dar, una aplaus, y en general, es una película, estilizada, meticulosa, que va escalando, en cada cortometraje, su horror, nos presenta, diferentes épocas, con gran valor, de producción, con diferentes, horrores, unos son más, palpables, otros son más, folclóricos, y otros son más, etéreos, y, básicamente, así es que, se debe hacer, una antología, cuando no está, nada conectado, más al final, ver a Boris Karloff, como Gorka, en esta toma, que es un zoom out, que básicamente, nos revela, que esto es una película, porque él está disfrazado, pero entonces, lo vemos en caballo, y eventualmente, cuando se aleja, vemos que es un caballo mecánico, y son personas pasando, con ramas, para dar la sensación, de movimiento, esto es una película, súper divertida, no entiendo, cómo fue, básicamente, un fracaso, de aquillero, porque, está espectacular, cada cortometraje, estoy seguro, que ha influenciado, tantas otras cosas, el teléfono, probablemente, influenció, a Black Christmas, a Stranger Call, y a Scream, además de que funciona, como, básicamente, el primer, ya lo, la gota de agua, pues, me voló la tapa, de los sesos, esto es, movie magic, y es por eso, que entre lo bueno, lo malo, y lo ok, yo le voy a dar, a Black Sabbath, una B+, pero, esa es solamente, mi opinión, ahora, déjame saber, la tuya, en la sección de comentarios, como siempre, si te gustó este video, dale like, y compártelo, recuerda, suscribirte a nuestro canal de YouTube, y darle a la campana de notificaciones, para que no te pierdas, nuestro contenido, este fue Mac, de CinePR, y será, hasta la próxima, y,